Hola y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Laura por si no me conocían y estoy a punto de cambiar mi bolso del día a día y dije ¿por qué no recrear uno de los videos más icónicos de Vogue? que es ¿qué llevo en mi bolso? así que si eres de esas personalistas que les gusta curosear qué llevan las otras personas en su bolso pues quédate aquí y sigue viendo y bueno, como les dije hace unos segundos estoy justo a punto de cambiar el bolso que uso del día a día la verdad, este bolso lo quería hace mucho tiempo estaba obsesionada, pero simplemente como que no me decidía a qué color escogerlo estaba entre el negro y el beige pero justo después salió este color que me encanta y dije ¿por qué no? como arriesgar con un bolso y un color más atrevido para el día a día así que en mi cumpleaños mi esposa me estuve regalando este bolsito de acá que es de la marca Coast Coast es una de mis marcas favoritas creo que tienen piezas como muy clásicas y atemporales entonces este bolso de verdad me llamaba muchísimo la atención también lo tienen en una versión mini que me encanta un color que vi dije como que iba a hacer una de mis siguientes compras y este es el bolso como tal como pueden ver es un bolso gigante siento que le puede caber una casa entera y me encanta porque lo puedo usar como así o lo puedo usar de lado que normalmente como que lo uso y está perfecto y me peino porque me cago de deslucar toda y me encanta que me cabe como les digo una casa entera acá está perfecto si lo quiero usar como que para viajar está perfecto para ir al supermercado o sea es un bolso de diario también me encanta como el material porque se ve que está súper fácil de limpiar y no es un material como que se esté ensuciando entonces de verdad si lo habías visto y estaba como que entre tu wish list lo súper recomiendo porque está entre práctico y la verdad muy diferente muy chic como que da ese toque además este color morado como que me llamó muchísimo la atención porque dije está perfecto también como ahora para el invierno como para darle ese pop de color a esos outfits aburridos que usamos el día a día entonces sí me quise como que arriesgar más y bueno vamos a llenar a esta baby y justo a mi izquierda tengo como todas las cositas que saqué de mi anterior bolso que vamos a estar pasando para este de acá y voy a comenzar con esto de acá que es súper importante es un cargador extra no sé cómo se le dice a esto como battery power bank creo que se llama entonces siempre tengo uno de estos en mi bolso porque me salva la patria aunque se me olvidó coger el cable con lo que le voy a usar así que lo voy a estar tirando por ahí otra de las cosas que veo por acá es mi cepillito este cepillito es mi salvador diariamente porque hoy estoy arregladita pero por lo normal cuando salgo de casa siempre salgo como con los pelos por todos lados entonces tener un cepillito en el bolso siempre me ayuda bastante y bueno compaginado con eso también siempre me gusta llevar como un clip para el cabello para estar como arreglándomelo o cuando ya me veo como demasiado despelucada lo que hago es como que ponerme este clip acá y siento como que le da un toque muy bonito como un peinadito sencillo pero al igual como por ser de estos clips que se están usando mucho como muy bonito también ayudan bastante como que te veas un poquito más arreglada entonces vas a prender este como por acá otra de mis importantes en estos momentos es tener un par de medias extras en el bolso hace días pasé por un terrible accidente y es que comenzó a llover demasiado duro y tenía unos tenis como que todo el agua terminó dentro de esos tenis llegué al trabajo y justo llegando al trabajo como que no tenía un par de medias extras así que estas son mis salvadoras de ahora en adelante no sé si ustedes pero yo soy de las que va tirando como todo en el bolso a la final siempre después de un segundo mis bolsos se desordenan entonces como que a la final como que termino tirando todo y me encanta como durarme media hora tratando de encontrar lo que voy a buscar por eso siento que también me gusta como este bolso porque voy a pasar de durar media hora buscando algo a una hora buscando algo por acá tenemos recibos suelo comprar muchas cosillas entonces termino guardando los recibos porque también soy muy indecisa entonces a veces termino comprando algo y a la final después de dos días termino devolviéndolo porque o no me gustó o simplemente no era lo que estaba buscando entonces acá tengo estos recibos la verdad estos recibos no sé de qué sean pero los voy a tener como acá guardados porque los tenía en el otro bolso y voy a ver si son de cosas que tengo que cambiar o si simplemente los tengo que botar algo malo en este momento de mí es que no tengo cartera se me dañó como mi carterita y tengo como que todo tirado lo importante es que mi tarjeta pues no uso como tarjetas porque ahora prácticamente uso simplemente como el teléfono para pagar las cosas así que estas tarjetas que esta también la tengo en el teléfono pero igualmente como me gusta llevármela como por si acaso que es la tarjeta del metro o del tren por si de pronto se me descarga el teléfono y me piden como que la tarjeta del tren o el pago mensual aquí está mi tarjetica y acá está mi identidad súper importante yo soy de las que sale a todos lados sin nada, sin papeles y siento que algún día como que van a llegar y me van a pedir como que una identidad y yo soy de esas personas que van a decir no tengo nada tal vez no tan necesario pero súper importante tengo dos barritas de chocolates perfectas pero cuando me dan como esas ansias de comer algo dulce estos chocolates son mis favoritos que son los de Lindt y son de milk y caramel o sea me encantan los chocolates de caramelo son mis favoritos y los de la marca Lindt más y uno de mis combos infaltables para el día a día porque voy hacia el trabajo es este combo de acá que lo llamo yo que este es donde me llevo todos los días mi cafecito soy muy cómoda de hacerme el café en casa me encanta como me lo hago los productos que uso entonces me gusta llevarme siempre como mi termito de café y estoy usando como este box que compré creo que en China o alguna de esas páginas así chinas que es este box de acá de El Lounge está muy bonito la verdad está como chiquito pero siento que me cae todo perfectamente acá es como de tres etapitas y tiene también como sus cubiertos también por si acaso se me olvidan mis cubiertos acá tengo unos cubiertos extras y la verdad me está gustando o sea está perfecto está súper fácil de limpiar lo puedo poner como en el lavaplatos y no se me daña entonces eso es un súper pro una de las cosas más importantes que va en este bolso de acá creo que va a ser este suetercito bueno aparte de mi celular creo que este suetercito porque estamos en invierno y el invierno está súper raro hay días como que está haciendo calor está haciendo frío como que no sabes a la final como que hay días en la mañana como que sales y no está haciendo tanto frío o en las tardes no está haciendo pero cuando regresas en la noche en la casa está helado entonces decidí como guardar este suetercito así como que si salgo a veces como muy ligera y a la final está haciendo mucho frío este suetercito de verdad me va a salvar la vida y es súper calientito entonces está perfecto tampoco ocupa tanto espacio que es importante porque a la final tampoco queremos llevar como un sueter súper grande en el bolso entonces siento que tener un suetercito de esto la verdad está muy bien por acá tengo otro accesorio para el cabello que son estas liguitas de acá que también súper importante tenerlas en el bolso son súper buenos para tener unas extras cuando queremos recoger ese cabello otro de mis infaltables y súper importante para cuando les haga contenido a ustedes es este mini tripode que es súper chiquitito la verdad lo uso más que todo como para usarlo así en la mano porque la verdad no es tan alto aunque también sirve como que depende de donde lo pongas si quieres como fotos de cuerpo completo si lo pones en una superficie como más altita entonces pues te queda bien pero me encanta que es súper práctico y como que no ocupa tanto espacio entonces me lo puedo llevar para todos lados y mis infaltables del momento son este lip combo que estoy amando este es de una marca Peripera que es un gloss como tinta y este lápiz labial de MAC la verdad este es mi combo favorito de labios ahora entonces no puedo vivir sin él me lo llevo a todos lados súper práctico también de llevar porque siento que son como que no ocupan nada de espacio así que obviamente no podía infaltar en mi cartera mis amigos y infaltables de 40 minutos del tren son estos audífonos de acá son de Sony ya están bastante viejitos creo que tienen como por lo menos 3 o 4 años pero son unos audífonos que amo la verdad estuve probando porque mi esposo se compró como los Airpods y estuve probando los Airpods pero simplemente siento que no soy una chica de usar Airpods prefiero como estos cascos así gigantes que me puedo poner y no sé qué es lo que hay alrededor mío o sea siento que son a la vez unos audífonos peligrosos porque después a veces como que te pones como que te pones a cancelar el sonido y no se escucha absolutamente nada simplemente vas como que en tu mundo escuchando música pero me encantan estos audífonos la verdad no los cambio por nada del mundo así que seguirán conmigo hasta su último día y aquí tenemos uno de los objetos más caros y importantes que van en mi bolso y ustedes dirán simplemente son unas llaves pero en Suiza la verdad esto es oro o sea esto lo tienes que cuidar más que tu vida las llaves porque estas llaves son las que abren como que la puerta de tu casa la puerta del garaje las puertas de o sea de todo simplemente esta llave es una llave mágica pero al perder esta llave esta llave puede costar más de 1600 dólares como 1500 euros 1800 francos o sea esta llave es carísima porque obviamente les toca cambiar como todo el sistema de llaves entonces perder esta llave es perder mucho dinero entonces estas llaves la verdad son como que el tesoro más cuidado de mi cartera la verdad yo a veces hasta sueño una vez de caso soñé que se me estaban perdiendo las llaves o que alguien se lleva mis llaves y yo lo único que le decía era como que devuelve mis llaves porque me va a tocar pagar dinero o sea a ese punto he llegado yo sé estoy loca pero de verdad estas llaves son súper importantes de caso cuando entras como que a un apartamento nuevo te aconsejan como comprar un seguro específicamente por si se te pierden las llaves del apartamento ya saben que son demasiado costosas cambiar como todo el sistema de llaves entonces te dicen como que ¿por qué no compras el seguro de llaves por si se te llega a perder como que la llave entonces estés asegurado pero sí esto es de verdad el tesoro más valioso que tengo en mi cartera y seguimos con este neceser de acá que de verdad esto es como un botiquín prácticamente porque lo único que está lleno son como de pastillas así que les voy a hacer como un pequeño demostración de lo que llevo acá tengo como un blush y bronce es un dúo de NARS con una brochita por acá tengo una cremita de manos súper importante para estos tiempos y ya seguimos como con toda la medicina que me gusta tener como que en el bolso por sí las moscas acá tengo mi colágeno que me tomo diario que son como en estas papelitas acá y es como un polvito tengo mis pastillas recientemente salí como con problemas de los lactos entonces me toca llevarlas a todos lados por acá tenemos otras pastillitas para el estrés en estos días se está dando mucha gripa por todos lados entonces prefiero tener como uno de estos papeliticas que son para la gripa este es packs de día y son buenísimas entonces por lo menos si estoy en el trabajo o estoy en algún lado y me siento como maluca pues esto me puede aliviar al instante también yo sufro como del estómago a veces como que como dependiendo de lo que coma como que me cae pesada entonces tengo como estas aguitas que les digo yo que son como unos probióticos entonces cuando me siento como el estómago muy maluco de verdad o sea ya al punto que no me voy a tomar me tomo una de estas y me salva y por acá tengo pastillas para el dolor de cabeza entonces este es como el botiquín creo que lo único que me hace falta en el momento aquí son unas pastillas para los cólicos para esos días que nos sentimos malucas las mujeres siento que eso es lo que me hace falta en este momento acá y como último pero no menos importante lo que hace falta en este bolso para finalizar todo es la tecnología estoy grabando con el teléfono por eso está por ahí pero si no obviamente el teléfono hiciera parte de este bolso pero también lo que hace parte en este bolso es este ipad se ha vuelto como mi otro yo antes como que me lo regalaron y no sentí como que la necesidad como decía ay como que voy a usar el ipad porque tengo el teléfono pero de verdad últimamente le he dado uso para todo o sea tengo mi agenda edito videos acá también uso como para editar los thumbnails en Canva o sea la verdad lo estoy usando para todo y se ha vuelto como una parte esencial también me encanta como que lo puedo usar de Kindle entonces puedo leer acá también porque ese es uno de mis propósitos este año y es volver a retomar la lectura aunque me está gozando bastante no puedo negarlo pero sí creo que el ipad de verdad es muy importante y es súper práctico este es el ipad mini creo que por eso me gusta más siento que los ipads son muy grandes son muy encantosos a cambio el mini como que cabe en todos lados es morado así que combina perfecto con mi nuevo bolso y sí o sea está perfecto para usarlo también en el trim yo hago como un recorrido de 30 a 40 minutos dentro entonces esto como que lo saco me pongo mis audífonos y comienzo como a editar los videos o a editar como que el thumbnail y todo eso entonces está súper práctico y bueno chicos aquí está el bolso repleto oigan como pueden ver está bien gordito siento que este bolso ha llenado todas mis expectativas porque me cabe una casa entera y sin verse de verdad como demasiado exagerado o eso pienso yo ustedes me dejarán en los comentarios si de verdad soy una loca que lleva una casa entera en este bolso pero espero que les haya gustado este video déjenme en los comentarios que son esas cositas que ustedes también llevan en el bolso que tal vez yo no estoy llevando a mí me encantaría saber qué es lo que ustedes también llevan en sus bolsos también soy una curiosa como ustedes que me encanta ver qué llevan las otras personas en sus bolsos por eso me encanta ver como estos videos de VogueCop de viendo de viendo como las estrellas que es lo que llevan en su bolso de caso hace días vi como el de Rosalía que llevaba un aguacate y creo que yo sería Rosalía creo que a mí me encantaría llevar un aguacate en mi bolso sobre todo para cuando a veces me voy a tomar café y pido como un pancito o algo así me encantaría como untar mi aguacate pero todavía no he llegado a ese extremo pero bueno al fin voy a dejar de hablar espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo bye bye